Damos la vuelta también a lo que son las botas Como os habéis fijado no hemos cosido lo de abajo Porque se las vamos a probar Yo tengo la manía de que aunque tenemos los patrones con cada tela Y cada persona cosemos diferente Unos cogemos más tela, otros menos Aunque tengamos el mismo patrón Entonces a mi me gusta probárselo Entonces lo que hago es Le ponemos la botita Hago lo mismo que con las mallas Me guío en ponerle lo que es la parte esta del cartón Y una vez ya está metida Ya lo demás como es blandito Se entra mejor Bueno pues una vez le ponemos la botita Vemos como le queda Recortamos lo que nos sobra Por ejemplo a mi me sobrará todo esto Lo mismo hacemos con la otra botita Botita Que la que veis más alta pues se la subís Pero a mi me gusta que quede justo en el empeine del pie Ya esta muñeca de por sí Ya esta muñeca de por sí Tiene las patas cortitas Si le ponemos una bota muy alta se queda sin patas Sin piernas Bueno Pues ahora con el lápiz Bueno yo utilizo este Cada uno con lo que utilizo para señalar Me gusta este porque luego con la pistola de calor Se quita bastante bien Yo me marco la parte de delante La parte de atrás Un lateral Otro lateral Y esto no es que marco Esto es lo que será el borde de lo que es el pie Esta tela es difícil de marcar A ver Vale Y en estado exactamente lo mismo Delante y detrás Un lateral Otro lateral Y con esto ya lo podemos hacer Comprobamos que luego no quede una más alta que otra Porque no quedaría bien Queda más o menos bien Aquí se me ha ido Vale Entonces ahora se la volvemos a quitar La pobre muñeca El azarandeo más Probándole Quizá Si Si supiera hacer patronaje O alguna cosa así Más profesional No me haría falta probarle Y quitarle las pruebas Probarle y quitarle Para que se quede Pero bueno Es la manera de que quede bien La muñeca Por eso cuando Los patrones que comparto Vosotras siempre probárselos Antes de coserlo del todo Porque depende de lo que he dicho De cada muñeca De como cosemos cada una Es un Es diferente Bueno Pues como Yo quiero el borde del zapato Por la señal que he hecho Con dejarme un poquito De tela Suficiente Bien Esta hago exactamente lo mismo Bueno Pues entonces ahora Lo que voy a hacer es Con un trozo de tela De esta Tengo por aquí Este trocito Le marcamos el pie Normalmente ya os digo Que son Tres Por cinco centímetros Vale Pues cortamos un poquito más A ver Que cierre mi boli Cortamos dos Es la mejor forma Porque si os pongo yo El tres por cinco Y os lo redondeo Y os lo pongo para descargar No lo medéis a la muñeca Y luego puede que no salga Como esperáis Siempre le dejo un poquito más Será lo que le vamos a meter Vale Y entonces ahora Podemos hacer dos cosas O le ponemos Un cartoncito Y lo hacemos O simplemente sin cartón Yo se lo pondré Directamente a la muñeca Y ahora las gotitas Para las gotitas Podemos hacer dos cosas O pegadas O cosidas Y en esta ocasión Se las voy a hacer cosidas Porque así pienso Que se las pueden quitar Si las quieren lavar Aunque bueno Pegadas también se pueden quitar Vamos a ver Primero voy a hacer un entramado Con hilo de torzal Y con la aguja No creéis que me veo Es que esta aguja es especial De agujerito grande Porque yo ya Las normales Como que no las enhebro Así como así Bueno Comprobamos que tenemos La pierna delante Y el entramado Es así En plan Un poquito Ir cogiendo Lo que es La gota De cada lado Ops El dedo no va incluido Aunque lo parezca Este entramado Luego se puede quitar Una vez esta cosida La La bota Luego más que nada Para saber Donde está el pie Aquí tenemos La parte del medio Y aquí mismo Podemos rematar Y el dedo Que también Aunque lo veáis Así un poco gordito No pasa nada Esto es para que veamos Cómo queda Ahora cogemos La suela Que hemos cortado La doblamos Un poquito Y tenemos que ir cosiendo Por encima De donde está Esto También le podéis También le podéis poner Pegamento Si queréis A mí ya os digo Me gusta más Cosidita Más que nada Porque es de tela Si fuera de otro material A lo mejor Bueno pues ahora Es ir metiendo El borde Y ir cosiéndolo Así de sencillo Voy a coger Bueno No Iba a coger Hilo rosa Pero no Porque como lo voy a hacer Con puntada invisible En teoría Se hace esconder Vamos a ver Si es así Cogemos uno De cada lado Ahora no hace falta Que Ahora no hace falta Que apriete Ok Ya sabéis que la puntada invisible se coge un poquito de cada lado, un poquito de tela de cada lado, y luego al estirarla es cuando se queda invisible, que está claro que invisible invisible no se queda nunca, pero bueno, que no se ve, bueno ya tenemos lo que es la suela de la botita cosida, si queréis se puede dejar así, así le cuesta más de mantenerse, bueno ahora me falta esta otra botita, pero aún así sí que se mantendría, pero a mí me gusta ponerle esta suela, que la verdad es que la recomendó, a ver, yo hago muñecas, pero aprendí a hacerlas con Pepi de Pepitas de Chocolate, entonces ella, quienes la sigáis sabréis que usa esto, este material yo lo compro en los bazares chinos, que es lo que se pone debajo de las sillas para que no marquen el suelo, bueno, pues entonces ahora lo que hago es que pongo el piecito aquí, marco con un lápiz, la ponemos de pie, no sé si se verá bien, pero bueno, marco con un lápiz, entonces claro, lo repaso para que quede lo más redondito posible, y recorto, estas tijeras van geniales, pero me las guardo, me las reservo para la ropa, porque si con las tijeras de tela cortáis otros materiales, se despuntan, se les va a el que corten bien, por esto mismo, es por lo que no pongo este tamaño de plantilla en los patrones, porque es mucho mejor sacarla con vuestra muñeca tal como la tengáis acabada, luego con esta, sacamos la segunda parte cuando hago fuerza con la mano se me queda así como enganchada la pobre muñeca la tengo con los pelos para todos los lados yo no sé si son mis tijeras o mi forma de cortar, el caso es que cuando corto así cosas de goma o de cartón siempre se me queda una parte más estrecha que la otra, como la parte que se va a ver es esta, ahora la repaso porque se me queda una parte más estrecha que otra, hablo de lo que es el mismo borde, o sea, el mismo borde en vez de quedarse recto como ahora no sé si se ve bien, no sé si se ve bien, pero bueno, creo que me entendéis lo que es el grosor en vez de quedarse recto se me quedaba inclinado bueno, pues entonces ahora lo que haré es ponerlo aquí y lo pego con pegamento y ahora voy a preparar una tira de este tamaño que viene a ser un centímetro, centímetro y medio le hago el borde decorativo que se lo podéis hacer incluso a mano, un borde decorativo bonito o incluso sin borde, como queráis bueno, pues una vez tenemos la bota, la botita cosida vamos a ponerle vamos a ponerle la suela esta suela, aunque tiene un pegamento que se pega porque se pega a mí me gusta asegurarme con con silicona o con cola caliente no sé cómo lo llamáis siempre se queda más más seguro así se queda más seguro Lo hago aquí sobre la muñeca y no fuera Porque como la muñeca tiene la suela también de cartón Puedo presionar más y se queda mejor Bueno Una vez tenemos esto puesto He revirtiado estas cintas que yo le he hecho de 24 cm por 2 Aunque luego al hacerle el borde embellecido se queda más estrechito Y con esto voy a coger desde aquí Y la pego alrededor Yo lo que hago es que pongo la silicona por aquí Y luego como es anchita luego aquí le doy un puntito Voy a ir pegándola Si alguna vez tenéis que quitar algún trocito de silicona Yo lo que hago es que le doy calor Y la vuelvo y la quito Es más fácil de remover cuando está caliente ¡Oops! ¡Qué viaje! Le acabo de meter a la pistola De pegamento Esta pistola me gusta porque yo hago muchas manualidades Además de las muñecas Y al no tener cable pues me es muy cómoda Lo único pues eso que tiene una autonomía de media hora La media hora pues se descarga y hay que volverla a cargar Pero bueno tampoco estoy más de media hora pegando Y al llegar al final Cortamos un poquito Cortamos un poquito Y ya tenemos la segunda gotita La primera He dicho la segunda La segunda está aquí Voy a hacer la segunda Y os enseño como queda Bueno pues ya le he puesto a las gotitas El embellecedor este ¡Ay! que le he cortado el pelo y se ha quedado aquí Y así es como quedan Con las gotitas ya se mantiene de pie Vale Bueno Para hacerle la O bien una diadema O bien las orejeras Yo le he puesto un alambrito Para que se quede la forma Vale Entonces lo metemos Y luego Las orejeras son dos trocitos de 7x7 A los que Les Les cortamos las Las esquinas Hay que quite un poquito la muñeca Más que nada Por darle un poco de forma redondeada Como luego lo vamos a coser Que se va a quedar Todo arrugadito Tampoco pasa nada Que no nos salga Un círculo perfecto Ahora Vale Pues ahora lo que hacemos Es que pasamos a máquina Esto Pero dejamos un trocito abierto Que es el trocito Por el que vamos a meter Esto de aquí Y ya está No es necesario que fuera Un círculo perfecto Porque luego se Se queda bastante bien No hace falta que sea Un círculo perfecto Le damos la vuelta Y lo rellenamos Y lo rellenamos Un poquito con guata Recordaros que era Un cuadrado de 7x7 Al que le hemos redondeado Las esquinas Y luego lo Lo hemos cosido Con este Con este Haremos lo mismo Lo giramos Lo rellenamos Lo rellenamos con guata Guata de esta acrílica Tampoco mucho Tampoco mucho Tampoco mucho Porque no ha de quedar Una pelota Ha de quedar Como chafadito Así, lo suficiente para que quede blandito Que no esté Fofo Así ya queda blandito Y con este hacemos igual Queda plano Pero por lo menos Queda blandito Se ve Algo cálido Y ahora ponemos Esto por aquí dentro Y lo cosemos Y ya tenemos nuestra orejera Bueno Pues lo que hemos hecho es Meter el alambrecito Hemos cerrado esto de aquí Para que no se salga Entonces ahora Tenemos que meter Las Las orejeras Y luego ya es darle Un puntito Bueno Pues así es como quedaría La muñeca Con Con sus orejeras Lo que voy a hacer Es Para que se le queden acopladitas Es ponerle Con este hilo de goma Que es Es una goma elástica Pero muy finita Vale Un hilito que va de aquí a aquí Y entonces así se le mantiene Se le mantiene sujeto Bueno pues ya hemos cosido Lo que es la gomita A la parte de abajo De las orejeras Y se la colocamos A la muñeca La peinamos un poquito Con un peine para muñecas O con Un peinecito A mi me gusta con las manos Porque estos pelos Tampoco es que se despeinan mucho Luego la situamos arriba Pero Las orejeras Las ponemos por debajo De la carita O sea Las orejeras por arriba Pero La gomita por debajo Y así ya tenemos Nuestra muñequita Si ponemos hacia abajo Las orejeras Se esconde lo que es el hilo Y así es como quedan Nuestras las muñecas Y así es como quedan Y así es como quedan